¡Hola amigos! Muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a comenzar con las misiones secundarias necesarias para la exploración aquí en Espina Dragón. Ya vamos a comenzar a subir las guías de cofres y demás. Tenemos bastantes misiones previas y prerequisitos, la verdad, así que se los voy a estar subiendo poco a poco, ¿no? Poco a poco para que no se haga tan pesado y también me puedan seguir el ritmo, ¿no? Pero que sepan que todo Espina Dragón va a quedar al 100%. De momento hay ciertos cofrecitos, ya los agarramos durante el recorrido de Mondstadt, pero esos cofres no contaban ni para Mondstadt ni para Espina Dragón, ¿no? Así que bueno, ya saben que nos vamos a estar guiando por el contador que tenemos en los logros y demás, pero bueno, ese es tema para otro videíto. De momento vamos a iniciar en este TP, nos vamos a teletransportar hacia acá y desde aquí vamos a encontrar a una señorita. Si no tienen la misión aquí con Iris, necesitan hablar con Katherine primero, con Katherine y les va a decir algo de Espina Dragón. Ahora, que si ya avanzaron en la misión, pues bueno, la van a tener en otro lugar, simplemente asegúrense de que se llame igual, pues eso. Vamos a hablar con la niña y vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Correcto, ahí nos completa la primera parte de la misión, nos da 20 protogemas y demás, lo cual está bastante bien, y nos desbloquea la segunda parte, entonces vamos a ir hacia donde nos indica. Yo ya tengo los TPs desbloqueados, así que bueno, es un poquito bastante más fácil, pero pues eso, vamos para allá. De hecho, es bastante larga la misión, muy muy larga. Tenemos que desbloquear tres cositos, tres esferas, que nos van a llevar hasta la cima de Espina Dragón, así que eso, eso tenemos que hacer. Vamos a venir para acá, y aquí nos van a contar una mecánica. Nos van a desbloquear una mecánica, que creo que este rollo está aquí en medio. No mal recuerdo. Teníamos que inspeccionar esto, pero tenemos que romperlo. ¿Cómo lo rompemos con los cositos estos que están acá? Tenga cuidado con este amenazo. Es como un mini jefe. Pero eso, nosotros necesitamos el cuarzo carmesí, y tenemos que pegarle aquí en medio. Una vez que le pegamos, pues bueno, ahí como pueden ver, baja una barrita de vida. Aquí detrás del cristalito este tenemos otro coso carmesí. Miren, ahí está. De hecho, si no mal recuerdo, no sé si ya lo parcharon. No vuelven a respaunear los cuarzos carmesí una vez que los uses. Y miren, allá hay otro. Entonces, tengan cuidadito con eso, ¿no? Vamos a utilizar este que está acá. Al amenazo ese grandote lo podemos ignorar, como pueden ver, y no pasa nada, ¿ok? Así que eso. De hecho, no sé por qué se está muriendo. Pero bueno, le está dando un infarto. Muy bien, vamos a venir hacia la izquierda del minimapa. Por acá arriba tenemos otro cuarzo carmesí, por acá arriba. Ahí en medio de estos dos menazos, como pueden ver, aquí hay un cuarcito. Un ataque descendente y, bueno, como pueden ver, es bastante fácil de romper el coso, ¿no? Ok. Hola, buenas tardes. Y ahí le pegamos el último hit. Son cuatro hits los que le tenemos que dar al cosito para que se desloqueen. ¡No, el Bennett! ¡Ayuda! Muy bien, ahí, como pueden ver, también sale una agata escarlata, lo cual vamos a estar recogiendo después. Pero bueno, lo que nos interesa es mandar la esfera hacia su planeta, ¿no? Perfecto, y pues bueno, ahí nos sale una animación de que hemos desbloqueado un coso. Nos vamos a teletransportar a este TP, vamos para allá. Correcto, y una vez aquí tenemos que venir hacia la cueva que está a la izquierda abajo del minimapa, por acá. En esta cueva vamos a encontrar con que tenemos una corriente de aire bastante fuerte, la cual no podemos cruzar. ¿Cómo la cruzamos? Pues bueno, tenemos que recoger las siguientes esferas. Entonces, bueno, aquí prosigue la misión, vamos a informar a la misma niña que nos encontramos al inicio de la misión, vamos para allá. Y aquí nos van a contar que hay tres esferas, o bueno, eran tres, ya llevamos una. Correcto, ahora nos dice que descongelemos todos los fragmentos. Ahora, los fragmentos hay uno debajo de la montaña, hay otro por acá. Y pues bueno, el que desbloqueamos, ¿no? Que ya nos cuenta para la misión. Así que bueno, vamos a teletransportarnos a este TP, vamos para allá. Correcto, y una vez aquí tenemos que venir hacia el sur del minimapa y aquí nos vamos a encontrar a una mecánica. Yo les sugiero que desbloqueen estos cositas para que no les dé frío, ¿ok? Entonces, eso, una vez que hacemos eso, activamos este cosito. Y ahí como pueden ver, nos va a ir desbloqueando los pilares. Tenemos que iluminarlos en el orden que nos indica el silly. Es izquierda, arriba derecha, abajo derecha, arriba izquierda y en medio. Ok, espero acordarme. Pequeño gran detalle que me acuerde. Ok, necesitamos crío. Entonces vamos a requisar un personaje de crío. Vamos a cambiar a esta niña, por ejemplo, por caella. Vamos a utilizar al buen caellas. Y era este. Es este de aquí arriba a la derecha. Necesitamos el cooldown. Abajo a la derecha. Ajá, esperamos un poquito. Hay que ser pacientes. Ok. Arriba a la izquierda. Y en medio. Muy bien. Vamos a desbloquear el de en medio. Y vamos a tener una como boss fight. Algo así. Necesitamos agarrar este cofre, si no mal recuerdo. Para que avance la misión. Así que bueno. Contamos este cofrecito para la ruta de cofres. No lo voy a incluir durante la ruta de cofres, ok. Porque es parte de la misión. Así que agárrenlo. De por sí lo tienen que agarrar. Pero bueno, por cualquier cosa les aclaro que no va a estar durante el recorrido de cofres. Así que eso. De hecho en la miniatura se los voy a marcar como que tiene una gata escarlata. Y como que tiene pues eso, un cofre, ¿no? Correcto, después de la cinemática, pues bueno, se nos desbloquea este coso aquí en medio. Lo cual tenemos que hacer. Vamos a seguir al sili que habíamos seguido desde un inicio para que se desbloquee cierta puerta. Que tenemos que desbloquear. Así que eso. Se va a postrar ahí el sili. Como pueden ver, necesitamos dos silis. Ahí hay un cosito agata escarlata, ok. Pero no se preocupen por eso. De hecho nos desbloquean un cofre y todo el rollo. Lo que necesitamos buscar es el otro sili. El otro sili debe de estar debajo de una de estas rocas. Rocas que se destruyen con fuego. Así que eso. Hay que encontrarlo. ¡Ay, güey! Ok. Muy bien. Investigamos por acá. Estas son moras. Ok. Probablemente sea este. Así es. Era ese. Muy bien. Básicamente necesitamos lo de los sili para desbloquear aquella puerta y que nos desbloqueen los... Las escarlatas esas para romper el cosito este. El cosito ese que tenemos ahí en medio. Porque si lo hacemos solamente con el que está ahí, no nos va a dar. Como les digo, no respawnean los cositos. Así que bueno. Hacemos estos dos sili. Y aquí tenemos una gata. Eso se escuchó muy mal, ¿no? Así que con la gata vamos a agarrar el cuarzo. Vamos a romper primero esta pared. Para tener el otro sili. Ajá. Lo seguimos. No fuimos. De hecho este sili se va a postrar en otro lugarcito. Nada más que pasa por aquella gata y yo no la quiero agarrar. Pero bueno. Ahí tenemos desbloqueada del coso, ¿no? Vamos a... Ajá. A romper esto. ¡Bolquín, bolquín! Y vamos a romper el cosito que tenemos aquí en medio. Esa es como la misión principal de todo el meollo, ¿no? Aquí hay otro. Lo pegamos acá. Aquí hay otro. Muy bien. Le pegamos por Acuya. Y bueno, aquí está el otro. De hecho, el sili ese que tenemos que seguir, si no mal recuerdo, es para... Para poder entrar nuevamente aquí. Entonces, lo vamos a tener que seguir. Porque como les digo, aparece el cubo de hielo. Y el cubo de hielo no nos deja volver a acceder aquí. O sea, el piso se hace sólido. Ahí ya se va para su planeta, la esfera. Y bueno, se levantan nuestros soplanucas. Ah, no, no es necesario seguir el sili. Ok. Me parece perfecto. Y bueno, nos vamos aquí simplemente. Nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Perfecto. Y una vez aquí, pues bueno, tenemos que venir hacia abajo. Si no saben cómo se desbloquea este TP, tienen que venir a este sitio. Y desde acá se accede naturalmente a la cueva. Y ya eventualmente van a llegar a este TP. Pero si no tienen este TP, pues bueno, desde acá se accede hacia la cueva. Por si hay algún nuevecito o algo así. Para que lo sepan, ¿no? Para que lo sepan y no se me pierda. Porque sí está un poquito bastante confuso. ¿Cómo es que desbloquea ese TP, no? Entonces, eso. Se teletransportan al que le dije y pues simplemente caminan. Eventualmente van a llegar aquí. Acá lo que tenemos que hacer es romper el cosito que está ahí en medio. Pero tenemos unos cuantos impedimentos. Ok, una vez aquí abajo, si ustedes pueden ver. Pues bueno, hay un campo de fuerza que no nos deja acceder a ese cosito, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Es hacer ese reto de tiempo que tenemos ahí en medio. Una vez haciendo el reto de tiempo que tenemos en medio, nos va a desbloquear el campo de fuerza. Si a ustedes les ataca el frío, acérquense al Silly que está aquí, perdón. Se acercan al Silly. De hecho, este Silly también lo tenemos que guiar. Es importante. Les va a quitar el frío el Silly. Si ustedes vienen por acá, va a aparecer un cofrecito. El cofrecito no nos interesa de momento. Pero bueno, una vez teniendo la estatua aquí en medio es todo más fácil. Porque, pues bueno, como pueden ver, si a ustedes les ataca el frío, pues pueden simplemente acercarse a la estatua y ya está. Tenemos que hacer este reto de tiempo de combate. Así que bueno, vamos a comenzar el desafío. Este desafío está un poquito bastante complicado, ¿eh? Así que tengan un poquito de bastante cuidado. Ajá. Van a caer cositas del cielo. Ustedes tengan cuidado con todo eso. Se quitan el frío y tenemos que ir hacia el otro sitio donde están ellos, ¿ok? Yo les recomiendo que no pisen el agua. Porque si pisan el agua, pues bueno, los van a permacongelar. Y no es la idea. La idea no es que los permacongelen. Así que eso. Con calmita, con paciencia. Y ahorita van a aparecer unos magos con Chesumadre. Que nos van a hacer la vida imposible. Pero bueno. Ahorita vemos cómo lidiamos con ellos. Ajá. Se quitan el frío acá con la estatua. Paciencia. Simplemente esquiven, perdón. Zig-zag y para su casa. Ajá. Tiramos esto. Focusean primero a los magos estos. Que son un poquito bastante más... Tediosos. Si los dejan vivos son muy tediosos. ¿Ok? Perfecto. Y ahora salen esos magos. Para lidiar con estos magos, ustedes aléjenselos lo más que puedan. Y eventualmente llegarán hacia ustedes. Ah, pero eso sí, tienen que ser muy rápidos. Porque como pueden ver, el frío nos está haciendo bastante dañito. Entonces, bueno. Ya saben. Apliquen la de pausar el juego. Se curan. Como por ejemplo a mi Bennett. Y pues bueno, con calmita. Y ahí como pueden ver, necesitamos también personajes de fuego para que nos hagan el amago. El amago de quitarle los escuditos y poder funar a estos güeyes. Perfecto. Ya que completamos el reto de tiempo, va a salir un cofre. Ustedes tómenlo. Para que ya no tengamos que regresar por él después. Pero lo importante es que se nos desbloqueó ya el tema del cosito aquel. Miren, si ustedes se acercan, ya lo vamos a tener desbloqueado. Ya podemos acceder. Entonces, lo que nos queda es buscar las agatas. Que básicamente aquí hay una. Vamos a utilizarla. Vamos por acá, le pegamos. Necesitamos cuatro, ya saben. Venimos por aquí ya. Y ahí enfrente tenemos otra, ¿no? Por acá tenemos la siguiente. La pueden romper con un descendente y ya saben que es mucho más fácil. De hecho, la siguiente... Vamos a venir por acá y echar un ojito. Creo que ese es un cofre. No mal recuerdo. Estas guías ya las hice hace un montón de tiempo. Entonces no me acuerdo... De manera perfecta en dónde están las cosas. Pero sí me hago una idea, ¿no? Las otras agatas están aquí detrás. Aquí detrás y nosotros venimos aquí a la derecha hasta el fondo. Hay una gata. De hecho, aquí hay un Silly. Por si tienen frío, simplemente acérquese al Silly y ya está. Agarramos la gata y nos fuimos. Nos vamos. Ok. Corremos. No tenemos que hablar el idioma de la violencia. Agarramos la gata y nos fuimos. Ajá. Y ahí está. Ahora, la siguiente agata debe de estar por acá atrás nuevamente. Pero detrás de este muro rocoso. Y no mal recuerdo, de hecho. Pero vamos a iluminar esto. Por si tienen frío, acá se lo pueden quitar. La exploración en Espina de Dragón puede ser tediosa para algunos. Pero la verdad es que solamente es tener en cuenta que hay antorchas que te quitan el frío. Y hay Silly que te quitan el frío. Entonces, teniendo eso en cuenta, todo se hace mucho más sencillo. Se tienen que parar un momentito, quizás, a quitarse el frío. Pero ya está. Tampoco es gran ciencia, ¿no? O sea, ajá. Y aquí mandamos hacia su planeta el orbe este. El último orbe. Y pues bueno, para continuar la misión tenemos que venir a este TP y desde aquí caminar hacia allá. Pero nosotros lo vamos a dejar para otro videíto. Que ya se hizo bastante largo este video. Hay bastantes cositas que hacer. Todavía nos quedan bastantes prerequisitos y demás. Así que eso. Pero pues bueno, ya se los iré subiendo poco a poco. Para que también me puedan seguir el paso, ¿no? Me puedan seguir el paso y no se haga tan tediosa la exploración aquí en Espina de Dragón. Que yo sé que a mucha gente no les gusta, ¿ok? Entonces, bueno, paso a pasito, poco a poquito. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Como les digo, tenemos que finalizar todo. Espina de Dragón al 100%. Cuando salga la nueva zona de Fontaine, pues también les voy a estar trayendo guías. Y etc, etc, ¿no? Tenemos muchas cosas que resubir. Muchas cosas que hacer aquí en el canal. Así que activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Ya que se vienen bastantes cositas. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estoy de 9 p.m. a 12 p.m. hora México, del centro de México, de Ciudad de México, para que no se me confundan. Les estaré dejando el enlace aquí abajo por si me quieren apoyar con su follow o pasarse a saludar por allá, ¿no? Así que eso, el enlace está en la descripción del video. De igual manera, les sugiero que se unan a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. De igual manera, si necesitan ayuda con cualquier cosa, ahí pueden encontrar un panita que les ayude. De igual forma, si tengo algo que anunciar con relación a mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando antes que en otras partes, ¿ok? Y entonces, también, importante, si se quieren enterar de todo lo que hago, que se unan al Discord, ¿no? El enlace está aquí en la descripción del video. Y pues nada, amigos, si toman un ángel, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!